Te me escapaste como la vida es preso Te me escapaste como el agua entre los dedos Y me olvidaste a fila cuchillo No me pillaste el ramo que el fuego hundió Te refugiaste en los brazos de tu honor Echa el palangre de la futura Futuro Oh, 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 oh Desenfundaste pistola, cantas canción Me alimentaste del sueño que otro te dio Y un negro enjambre de flechas nos mató Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Dime si crees en la mentira que asfixia y marea Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Y un negro enjambre de flechas nos mató Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Dime si crees en el espacio que nos rodea Dime si crees en el espacio que ya te rodea Gracias.